¿Te imaginas tener una estrella en el paseo de la fama y terminar vendiendo videos? ¿O ser una de las villanas más favoritas y pasar los últimos años de tu vida en una cabaña pidiendo seguidores en redes sociales? Quédate y te contamos qué ocurrió para que estos 10 actores desaparecieran de la pantalla. ¿Crees tú que yo me descuento? ¡Basta! ¡Por favor, basta! Lo hice porque amo a las dos. Su protagónico lo puso como el galanazo de los 90. Sin embargo, hoy para subsistir trabaja como policía y vende videos a sus fans. Hace 15 años que tú no has hecho nada latino. Lo hice por mi mamá. Porque tú sabes, ella siempre ha sido mi motivación. Parece insólito como un actor que saltó al estrellato en la serie de la televisión de los 70, Chips Patrulla Motorizada y cuenta con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, haga actualmente pequeñas apariciones en Chips Recargado, del año 2017. Oye, eso se ve muy feo. ¿Quieres morfina? Uy, sí, cómo no. Esta película, inspirada en la exitosa serie de los 70, donde aparece como médico atendiendo al agente Poncherello, interpretado por Michael Peña, precisamente es este papel el que le dio a Estrada el salto triunfal en Hollywood y abrió el camino a las generaciones que vinieron después. Pero no es lo más curioso que se haya convertido en policía en la vida real, sino que aceptara la telenovela Dos Mujeres y un Camino sin saber español. Porque tú sabes, ella siempre ha sido mi motivación. ¿Tu motivación? Antes de la telenovela, todas las producciones de Eric eran habladas en inglés. Cuando le presentaron el proyecto de México, no quedó muy convencido, pero una gran suma de dinero lo hizo quedarse. Y sí, pues, aquí recién aprendió el español e hizo entrañables amigos como Laura León, con la que se reencontró 15 años después en un concurso de baile. Número 2. Elvira Moncel. Tiene miedo de que pueda decir algo de lo mucho que he visto en esta casa. Por supuesto que... Llegó un momento que yo no podía pagar la renta ya. Entonces mi hermana tiene una cabaña aquí en Michoacán. De una manera, sentí que el venirme para acá era como retirarme, ¿sabes? Cuesta creer cómo la villana que nos erizó en la piel por sus maldades en Amor en Silencio de 1998 hoy esté atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Zip vendió su carro, se salió de la casa que rentaba y se fue a vivir a una cabaña que le prestó su hermana. Su última aparición importante fue como Berta en la última telenovela de Thalía Rosalinda. Luego de Rosalinda, en 1999 su carrera empezó a decaer. Trabajó en una telenovela en Telemundo y otras pocas para TV Azteca. Aunado a su falta de empleo, le devino un episodio familiar que la llevaría a pedir donaciones y vender rifas por redes sociales. Ya los recursos de la familia se agotaron y se agotaron en hace mucho tiempo. Y bueno, en este momento necesitamos dinero. Entonces la familia decidió que lo íbamos a rifar. Hace unos meses falleció su hermano de 28 años después de una larga y costosa batalla contra las secuelas que le dejó el síndrome de Gullián Barré. Por él gastaron hasta lo que no tenían para salvarlo. Vendieron inmuebles, bienes, cuadros de importantes pintores, entre otros. Se quedó sin nada. Y hoy que busca reincorporarse a la escena, no la aceptan. Pero, ¿por qué te preguntarás? Pues por tener pocos seguidores en sus redes sociales. Es decir, hoy contratan a las actrices por la popularidad que tienen en internet. La actriz quien tiene una condición depresiva recurrente decidió no intentarlo más en la actuación y vivir de la pequeña jubilación que le da la anda. Una situación que, si sus ancestros del clan vivieran, no podrían creerlo. La mexicana es descendiente directa de la ostentosa dinastía Soler. Sí, es hija de Antonio Moncel, único hijo de Elvira Soler, hermana de los actores Fernando, Andrés, Domingo y Juan Soler. Número 3. Nikki Mondelini No es el único que tengo, estúpida. Tengo muchos iguales. Hijo, pues qué gustitos, mano. El icónico personaje de Mística en María Mercedes nominó a Nikki Mondelini como Mejor Revelación Femenina en los Premios TV y Novelas de 1992. Desde ese momento, la actriz empezó su andar en las pantallas sin imaginar que su último trabajo sería en Contraviento y Marea del año 2005. Y es que casi terminando las grabaciones de la telenovela, dos de sus amigas actrices fueron secuestradas, motivo por el cual decidió mudarse con toda su familia a Houston, Texas. Allá comenzó de nuevo. Gracias a su canal de YouTube, sabemos cómo recomenzó su vida. Participó en dos películas locales y tiene un podcast llamado La Pizarra. Número 4. Carmen Montejo La primerísima actriz fue multipremiada por su larga trayectoria que inició allá por los años 40 cuando el cine de oro de México estaba en todo su auge, donde todos se preguntaban qué era de su vida. No sabían que la actriz vivía con intensidad sus personajes y precisamente uno de ellos traspasaría de la ficción a la realidad. Cuando le quitaron todo en Cuba, cuando entró Fidel, le quitaron todo. Todo su dinero, murió su madre y ella cayó en un alcoholismo duro. Número 5. Roberto Abed. Por favor, te lo pido, termina con esa idea absurda ya. Antes de ser un galán de telenovelas, hoy soy un galón que sirve al Señor Jesucristo. No es un casting para obtener un papel. El actor Rodrigo Abed es hoy un pastor dedicado a predicar la palabra, no solo con su testimonio, sino también con sus interpretaciones. Y todo comenzó con cicatrices del año 2005. Una mujer decente, con una muchacha educada, no con una secretaria analfabeta que ni siquiera terminó la prepa. ¡Ya déjame en paz! El actor se volvió uno de los galanes más cotizados de la pantalla chica con sus papeles en María la del barrio, Cañaveral de pasiones, La mentira y Cuando seas mía. Sin embargo, en los últimos años decide qué papeles aceptar y qué no, sobre todo esos que traigan propósito de cambio. Su última intervención fue en La mexicana y el güero del año 2020. ¿Cuánto tiempo te pregunté si Katy era mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué me lo negaste? Hoy se la pasa dando conferencias cristianas por todos lados a pesar de las críticas. Número 6. Indra Azuno. Soy yo. Inocencia. El capítulo de la transformación de Inocencia del Castillo es uno de los más vistos en Marimar, una de las telenovelas más sintonizadas en el mundo. A partir de ese momento solidificó su carrera en otros proyectos hasta retirarse de lleno en el año 2006 para dedicarse a otra pasión. ¿Sí? La escritura. Actualmente vive en Estados Unidos y escribe libros. La única manera de saber de su vida es visitando su Instagram, donde de cuando en cuando nos comparte parte de su vida. Número 7. Santiago Miravent. Pero en un secreto, tú me prometiste a Alex. En esta telenovela infantil del año 2003, no solo debutó como actor, también fue su primer protagónico. Parecía tener un futuro prometedor, pero no contaba en que Televisa, unos años después, sacaría a todos los niños de su programación, haciéndole difícil volver a incursionar. Después se dedicó a sus estudios y terminó titulándose como arquitecto y abriendo su propio despacho llamado Garaje, Interiorismo y Diseño. Actualmente está abocado a su carrera y solo deja en la nostalgia la actuación. Número 8. Armando Araiza. No es que no te das cuenta, si lo agarra Memo lo va a matar, man. Por quinceañera se llevó el premio TV y novelas a Mejor Revelación Masculina y le dio la notoriedad que necesitaba a través de diversos papeles. No obstante, así como su popularidad crecía, sus excesos también y lo terminaron alejando de la pantalla desde el año 2012. Toqué fondo, esto obviamente en el alcohol, en la droga, tuve delirios visuales, delirios auditivos. En 2021 un productor le dio la oportunidad en Diseñando tu amor, pero de ahí no volvió más. Hoy se la ha reinventado, está en TikTok y recientemente es criticado por redes sociales luego de brindar una conferencia de empoderamiento femenino. Número 9. Sergio Mayer. Deje sus poses de gran señora que no le quedan. Ya me enteré que estuvo en la cárcel por asesina. Sergio Mayer no pierde la costumbre. Si bien desde el año 2016 está alejado de las telenovelas, lo hemos visto incursionar como político, activista y recientemente como empresario de obras teatrales y conciertos. Aunque la verdad no le ha ido tan bien, motivo por el cual decide ser víctima de brujería. ¿Cómo? Dos, tres días antes, un día antes de los estrenos, ha habido acontecimientos que han cambiado el rumbo incluso del país. La mala racha no solo es en los negocios. En el año 2021, debido a una intoxicación en la sangre, perdió el 90% de audición del oído izquierdo. Además, acusó a su ex nuera de abuso de confianza. Número 10. Dacia Arcaraz. Y entre todos se ríen de las mujeres ingenuas y tontas que todos se creen. Basta los oído. En 2014, Dacia le dijo adiós a las telenovelas para enfocarse total y exclusivamente a su hijo, quien tiene la condición de autista. Esa razón la llevó a montar junto a su esposo un negocio de cupcakes en Los Ángeles y así poder solventar el tratamiento que él necesita. Y mis cupcakes, pues obviamente son muchos en casa, con materiales de primera, son frescos. El año pasado, Eugenio Derbez volvió a colocarla en el ojo público cuando confesó que había pensado en ella para el papel de Federica Peluche. Pero como tenía la agenda ocupada, llamaron a Consuelo Duval. Esa declaración hizo pensar que había perdido el personaje de su vida. Pues la serie fue todo un éxito. Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba o like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chau.